Ferit vive en Estambul con sus hermanos con placer y deleite. Gestionando a tres mujeres jóvenes al mismo tiempo, Ferit ha construido su vida en un equilibrio perfecto. Hasta que lo atrapan, la vida de Ferit da un vuelco cuando las jóvenes le revelan a Ferit a su padre para vengarse. En el juego, Ferit entra para recuperar su vida, la única persona que puede ayudarlo será Cera. Cera, en cambio, es una persona cuerda que alejada de los juegos tiene los pies en la tierra. Durante años, la propia vida de Cera dio un vuelco y luego tuvo que abandonar la facultad de medicina. Cera y Ferit tienen la oportunidad de recuperar su vida con la amnistía de la universidad. Cera y Ferit, cuyas vidas, familias y caminos son completamente diferentes entre sí, intentarán combinar sus caminos en aras de sus intereses. Sin embargo, Ferit no sabe que en este juego que ha preparado, el juego principal lo juega él mismo. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias.